En el día de hoy estamos en el criadero Vistahermosa, criadero de tradición familiar. El criadero Vistahermosa se caracterizaba antes por ser un criadero de raza comercial, raza Brahman comercial. Viendo la necesidad de producir más carne a corto tiempo y eficazmente, nos acercamos y conocimos por medio del Fondo Ganadero del Tolima la raza Blondia Quitán, la cual la empezamos a trabajar en asocio con ellos, haciendo unas aspiraciones y unas fertilizaciones in vitro con unas vacas que ellos ya tenían de la raza. Después de nosotros obtener el resultado como tal, empezamos a ver que los animales en el Tolima se comportaban muy bien cruzándolos con el Brahman, pero decidimos armar nuestro núcleo de puro en el valle porque las instalaciones se nos facilitaban mucho más. Entonces, trajimos toda la genética que teníamos con el Fondo Ganadero del Tolima y con unos toros ya del catálogo de Francia, con la selección previa de la persona encargada en Francia para hacer la selección y empezamos a hacer por medio de aspiraciones los embriones de la raza Blondia Quitán. Hemos visto que esta raza se comporta muy bien en estos climas, que son climas pues que como tal las temperaturas varían de los 25 a 30 grados los animales puros y en el Tolima se comportan extremadamente bien porque las temperaturas son mucho más altas y recordemos que allá los pastos no son mejorados, sino que son pastos nativos. Hemos visto que son animales que en el momento de nacer son animales que son muy pequeños, por lo tanto no me va a generar ninguna distoxia de partos. Y al mes, mes y medio ya desarrollan su musculatura, son animales que alcanzan ganancias diarias de 1.000, 1.300 gramos, con una alimentación que como al ser animales puros deben tener un poco más de cuidado y como ya todos sabemos la genética se expresa es con la comida. Entonces nosotros lo que hacemos es que les damos su buena ración de silo, les damos pasto a voluntad, heno a voluntad y algo de concentrado. Estos animales como tal están en media pensión, no son animales estabulados, sino que nosotros lo que tenemos son unas instalaciones para que ellos descansen en las noches, pero en el día están en pasturas como estas. Nos enamoramos de la raza y convencidos por el mejoramiento porque vemos que es una raza que en el momento de ser sacrificada tenemos unos rendimientos en canal mucho más superiores a diferencia de otras razas debido a que su hueso es un hueso liviano y es un hueso fino. Otra característica de la raza es que son animales que son muy longevos. Las experiencias que tenemos de nuestros amigos de otros países y de otras personas que han sido criadores de esta raza han tenido animales que le han durado hasta 20, 23 años, dándole como tal una cría al año. La raza blandia quitán se caracteriza por ser una raza dócil, por ser una raza precoz. Hemos tenido animales de 15, 16 meses, hembras que las hemos podido como tal ya preñar y algunas aspirar. Los machos en esa edad ya empiezan la edad de ser padrones en las fincas, son animales demasiado fértiles. También es una raza que se comporta muy bien en el trópico colombiano en temperaturas superiores y lo ideal como tal que nosotros buscamos en el criadero Vistahermosa y que les podemos ofrecer a ustedes es el cruce, que ustedes como tal saben que la mayor población de ganado en Colombia es la raza Brahman. Cruzándola con estos animales podemos tener animales a los 18 o 20 meses con el peso óptimo para sacrificio que son los 450-500 kilos con unos rendimientos en canal superiores. Hemos tenido ya en el sacrificio rendimientos del 63,4% en canal. La calidad de la carne, la grasa es entreverada, por lo tanto va a ser más gustosa para el consumidor. La experiencia que tenemos en el criadero con la habilidad materna y la facilidad de parto nos han generado muy buenas expectativas porque como tal son animales que nacen muy pequeños. La media que en este momento maneja el criadero va de unos 40 kilos al nacer. Por lo tanto esto genera pues mucha confiabilidad al ganadero que quiera obtener este tipo de raza y este tipo de animales. ¿Por qué razón? Porque no hemos tenido en este momento ningún parto distóxico porque los animales al nacer largos, longilíneos, son animales muy fáciles y se prestan para un parto fácil. Las vacas, siendo una raza de carne, por su excelencia en la producción de carne, son unas vacas que levantan muy bien a sus crías. Hay que tener presente que la raza no deja como tal leche para el balde, sino toda se la da a su cría. El criadero Vista Hermosa ha tenido la oportunidad de ir a Francia y conocer los sistemas de producción. Recordemos que la raza Blonde Aquitán es una raza proveniente de Francia. Por lo tanto viajamos a este país para adquirir el conocimiento y técnicas de manejo y de producción que se dan en este país. Lo que hemos adoptado de ese modelo ha sido como tal el sistema de selección. En días pasados tuvimos la visita del señor Jerome Negre, el cual él hace parte y es director de la estación de Castellalú, donde en esa estación llegan los toros y son seleccionados. Llegan a un sistema de selección riguroso y después del tiempo son los que ustedes pueden ver y que las casas genéticas como Cercia les ofrecen en los catálogos. Con el señor Jerome Negre tuvimos la oportunidad de tener un sistema de selección, lo cual busca el criadero es tener unos animales homogéneos, como tal que expresen toda la genética y que tanto sean los mejores en el país y que no tengan ninguna diferenciación en Francia, que es como tal su casa materna. Nosotros somos muy rigurosos en este sistema de selección, a pesar de que por medio de una fertilización in vitro nosotros utilizamos una sola pajilla. En este momento tomamos la opción de que por cada sistema de selección que aspiremos a esa hembra, ese es el toro que nosotros le vamos a colocar según las recomendaciones del señor Jerome Negre. Recordemos que la raza blondia-quitán es un cruce por tres razas francesas hoy por hoy extintas, como es la cuersi, la garonesa y la rubia de los pirineos, los cuales estas tres razas le adoptaron la rusticidad, su marmoreo y la eficiencia en la producción de carne. Son animales que no son para nada despigmentados, ustedes ya conocen las condiciones de Colombia, ya más que nadie sabe cómo se comportan estas razas, lo que podemos decir de ellas es que estos animales a pleno mediodía y son animales que no buscan para nada las sombras, sino que como tal se comportan muy bien, porque esta es una raza que tiene muy buena adaptabilidad para cualquier tipo de clima. En Colombia es una raza que gusta más del clima caliente, que se comporta mucho mejor en su clima caliente, tiene su pelo corto, entonces por lo tal en climas que son demasiado calientes como los tenemos nosotros en el criadero Vistahermosa, en el Tolima, no son animales que tenemos la necesidad de esquilarlos por el pelo corto. Tienen la glándula sebácea también, que lo hacen como las otras razas bostauros, que la hacen como tal que tengan movimiento y que sean repelentes a los moscos. Ustedes pueden apreciar que los animales tienen garrapatas y como tal los animales se comportan muy bien. Estos animales se manejan una rotación de potreros, después de que salen de sus potreros se abona con ovinasa que es producida acá mismo, buscando que los pastos tengan un crecimiento más rápido y pues obtengamos más nivel de alimento por metro cuadrado. También suministramos que es el maíz, el silo de maíz, que también lo producimos acá en la finca. Se deja 90 días en el cultivo, se cosecha, se procesa, se le agregan los microorganismos al silo. Este silo es realizado en piso. A los 12 días empezamos a suministrarle a los animales el silo. Tenemos unos bancos de proteína que los estamos realizando en las cercas vivas. También estamos seleccionando unos espacios donde estamos pensando sembrar otros tipos de proteínas como el botón de oro, la morera. El concentrado que estamos suministrando aquí en la finca tiene unos estándares de un kilo de concentrado por 100 kilos de peso vivo animal. En estos momentos se les está suministrando a ellos dos kilos en el día, uno por la mañana y otro cuando llegan a descansar. Siempre mantienen pasto a disposición los animales para que haya una mejor pastabilidad a la hora de consumir otros tipos de alimentos. Hemos probado muchas dietas para ver cuál es la más adecuada y con cuál nos puede ir mejor en un futuro. Hablando de la caracterización racial del Blonde Aquitán, encontramos animales con cabezas muy expresivas. Normalmente lo que se busca en el Blonde Aquitán es elegancia, es finura en su piel, pelaje muy corto, huesos muy finos. Su piel es una piel delgada que proporciona más espacio en el animal para la producción cárnica. El hueso es un hueso fino, liviano, que nos aporta a nosotros o al ganadero un reconocimiento por parte de los comercializadores, puesto que cruzar con esta raza genera canales con mayor rendimiento. Se han llegado a tener rendimientos aquí en Colombia con el 65,3% y últimamente en la feria de Tuluá se ganó el concurso de canales por encima de otras razas. Nunca se había presentado un rango tan alto dentro de una competencia de canales y en esta fue por encima de los tres puntos en el rendimiento de canal. Para el Blonde Aquitán se encuentran animales muy longilíneos con unos lomos muy largos y anchos que dan unos cortes de carne pues excepcionales. La mayor característica de estos animales es la doble musculatura que se encuentra en el tren posterior. Encontramos gran cantidad de músculo en la parte de la grupa conformando un corte de pistola muy bueno. En la parte de aplomos son animales que cuentan con muy buenos aplomos desde la selección francesa. En Francia, aunque no fue lo más enfatizado en el comienzo de la selección de la raza, en los últimos tiempos se ha venido corrigiendo la parte de aplomos y estamos encontrando ya animales con mejores aplomos, con mejor desplazamiento. Otra característica de la Blonde Aquitán es su color, es un color que va del rubio claro al oscuro variando en los puntajes dependiendo del color claro tirando al blanco y el color trigo que ya es más encendido. Y un color que es el pomele que es el número mayor en el puntaje de la Blonde Aquitán que es cuando encontramos animales con un color llamativo puesto que va decolorándose hacia los flancos y encuentra unos animales bonitos en color a la vista, muy armoniosos. Otra característica especial de la Blonde Aquitán es el espesor del lomo, encontramos lomos que además de ser largos, se encuentran unos lomos anchos que le generan mayor ganancia a la canal. Una característica muy buena de las canales que no la había nombrado es la ganancia de la canal al desposte. Debido a que la raza no tiene gran cobertura de manto graso, encontramos los cortes con muy buen marmoreo y con muy buen rendimiento, sumado también al tamaño del hueso y a la finura del hueso. Son animales que por su ascendencia son muy dóciles. Una de las razas con las que fue creada la Blonde Aquitán es la cuercie, que era utilizada como animal de tiro en Junta de Huelles en Francia. Otra cualidad especial y muy importante en la Blonde Aquitán es su forma cilíndrica. Esta forma cilíndrica nos aporta a nosotros los ganaderos la ganancia especial, por decirlo así, porque de esto depende la transformación de alimentos. Es más eficiente, tienen un metabolismo más acelerado porque no acumulan mucho alimento, sino que están constantemente moviéndolo. Dentro de los seguimientos que estamos haciendo aquí en el Criadero Vista Hermosa, los animales, encontramos rendimientos que han picado en punta de 1800 y 1850 gramos por día. No en todos los animales. Lo normal en una media va de 1200 a 1300 gramos por día. Es una ganancia muy buena. ¿Por qué? Porque en el momento del cruce encontramos con sorpresa que se comporta de la misma manera. Y en un caso ya pues muy especial, porque hemos llegado al 5 octavos, hemos encontrado un animal que es espectacular en su producción. Es un animal que es el que más nos ha rendido, teniendo ganancias, como se los decía, de 1800 gramos por día, que representa aproximadamente 40 o 45 kilos en el mes. Tenemos un animal de 9 meses que ya nos pesó 445 kilos. ¿Qué representa esto? Un animal casi terminado para la producción en Colombia. Tenemos en estos momentos unos cruzamientos en el departamento del Tolima, en la población del Guamo, donde se están sacando animales terminados de los 18 a los 20 meses, entre los 450 y los 500 kilos, con rendimientos en canal muy buenos. En la parte bovina del Criadero Vista Hermosa manejamos principalmente tres razas, las cuales son Dorper, Catain y Santa Inés. Las Santa Inés las tenemos en la otra finca, en los cultivos de caña de maíz. Tenemos hembras 3 cuartos y media sangre Santa Inés y Dorpero. Las hembras Santa Inés de la otra finca son principalmente de base peluehuey. Cuando se destetan las hembras, se traen para aquí para terminarlas de levantar. Y los machos son destinados a engorde y luego a sacrificio para comercializárselos al Criadero Vino, el Rey Dino. Los animales se mantienen todo el día en pastoreo, en pasturas de braquiaria de cumbes. En la noche, las hembras con sus crías son entradas a dormir bajo techo y son alimentadas con heno a voluntad y silo de maíz, el cual producimos en nuestra finca. Tenemos provecho y acto a comprar un macho de raza Charolet para cruzarlo con nuestras F1 Santa Inés. En la Criadero Vista Hermosa nos hemos preocupado por producir unas excelentes vacas adaptadas al trópico. Para esto utilizamos las mejores vacas de origen brasilero, hijas de los mejores toros, según el test de progenio brasilero, como lo son Sansao, Benfecto, Radar, Teatro, entre otros. Y utilizamos el mejor semen a nivel mundial de toros Holsten. Dando así el origen a la raza Guirolando Plus. La raza Guirolando Plus nos trae muchas bondades, como lo son rusticidad, resistencia a actoparásitos, fertilidad, dando así una cría al año y un aumento en la producción lechera de nuestras fincas. Todas nuestras receptoras salen con registro de la CCU. Nuestro asesor ha sido el doctor Fernando Durán. En la Criadero Vista Hermosa tenemos un núcleo de receptoras para la venta, las cuales son calificadas por embriones del SINU como de excelente calidad. Tuvimos por fortuna el primer parto por monta natural de la raza Blonde Aquitán en el país. Este es un parto que es del toro millonario, el que ustedes ven que es el toro insignia del Criadero Vista Hermosa, con una novillona que es de muy buena calidad, todos son descendencia francesa. Este parto nos llena de mucha alegría, pues ya que es por monta natural. Recuerden que para multiplicar como tal la población de Blonde Aquitán, todos los criadores se han dedicado a hacer esa inseminación artificial, transferencia de embriones y fertilización in vitro. Entonces, como tal es un orgullo tener por primera vez en el Criadero esta cría por monta natural. En el Criadero Vista Hermosa contamos con preñeces de vacas y de toros con descendencia francesa y tenemos pajillas también, tanto de toros importados franceses como de toros nacionales que han sido embriones traídos y criados en el Criadero Vista Hermosa. Ya tenemos una gran descendencia, nos estamos acercando, ya nos acercamos ahorita al 5 octavos, que es la raza que se llama Brachitain, que es el cruce entre una vaca tres cuartos, blon con brahman, con un toro blon de aquitán. Entonces, como tal, pues ya vamos muy adelantados, que eso es lo que buscamos que dé la mejor eficiencia y la mejor rentabilidad para el ganadero a producir a un corto tiempo. ¿Qué es lo que se llama Brachitain?